Será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida porque hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida porque hoy será, 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 será mi primer día y más a toda costa y el resto de mi vida porque hoy será, 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 será. Ya es tiempo de volver a la rutina. Si es vuestro caso, aquí os vamos a ofrecer la oportunidad de seguir disfrutando de los mejores destinos de nuestra tierra, de nuestras playas y también de nuestros pueblos o ciudades. En Torrox nos lanzaremos por el tobogán de agua más grande de Andalucía, en Adra pescaremos pulpo y en el campo de Gibraltar pasaremos la noche flotando. Pero antes, acompañadme al centro de Málaga. ¡Vamos a disfrutar a toda costa! No, bebé, estoy todo emocionado, estoy todo flipado y es que me lo quiero pasar pesaperita porque estoy ahora mismo en mi tierra y la verdad que estoy un poco ennortado y tengo que estar aliquindo hoy a ver qué pasa. A ver, sé que no me estáis entendiendo y es que me ha venido el malagueñismo. Lo que quiero decir es que estoy en mi tierra, que estoy muy emocionado porque quiero enseñaros lo mejor y Málaga tiene muchísimas cosas, así que me voy a dejar llevar, me voy a sacudir la presión a ver qué pasa. Plaza de la Merced, un lugar emblemático de Málaga. Y aquí se respira mucho arte, no en vano está la casa natal de Picasso. Es muy bonita, muy bonita, tiene muchos bares, restaurantes, es muy céntrica, tiene al lado la malaguita, está muy cerca también. Estoy viendo cierto parecido entre Don Pablo y este caballero, ¿de dónde? Antonio de Montilla, vengo cansado y voy a sentar al lado de él. Claro, y aparte sois compañero de melena. De pelo, de pelo. Y casi de edad. Te me ha ocurrido una idea, vamos a hacer un Picasso. Voy a empezar yo y luego... Hello ladies, where are you from? We are doing a Picasso, estamos haciendo un Picasso. Would you like to help us? Ok, enough. Estamos buscando talentos picasianos ahora mismo. ¿Y de Pamplona aquí, de vacaciones o qué? De vacaciones, de vacaciones a Malaguita Virgen para mí. Me está encantando de momento. ¿Y más te va a gustar ahora? Padre, mira dónde estamos en la tele. ¿Cómo que madre? ¡Aupa! Esto es una maravilla lo que están haciendo estas muchachas ahora. ¡Aupa! Si es que ahora tiene un toque vasco y pamplonica. ¡Claro que sí! Te voy a hacer un carabato como sea serlo más o menos y ya está. Y como el arte es lo que es, el arte es lo que tú pintas. Perdona, ¿tienes tatuado? Amor. ¿Amor? España. España. ¿Y de dónde eres? De Ucrania. ¿De Ucrania? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Qué bien! ¿Un cobo? Sí, sí, muy bien, muy bien. Jenis nos ha pintado por la cara un patito. En el caso no éramos simétricos. No, por eso. Pablo le pondría una oreja aquí y otra aquí arriba, ¿no? Exactamente. Te voy a decir una cosa. Se nota que eres de Málaga y que entiendes a don Pablo. Muchísimas gracias, Javier. ¡Cuídate! Me han dicho que habitualmente se puede encontrar aquí a un pedazo de actor como es el magnífico Juanma Lara. Hola, señor Juanma. Pero bueno, ¿tú qué haces hablando hoy? Sí. Aquí de pronto, en mitad de la calle, en mitad del bar. Siéntate, anda. Siéntate. Mira, mira, mira qué luz. Mira qué luz. ¡Esta cámara, mira! ¡Uh! Mira, mira, mira qué casa. Esa es la casa de Picasso. Normalmente los actores encontramos la inspiración en la calle. Vemos a un personaje y dice, este podría estar en el Rey Lía. No, todo lo que haya en la literatura está en la calle. ¿Tú cómo empezaste en esto de ser actor? Bueno, pues a mí me puso la cepillita, me la puso un profesor de literatura. Por eso es muy importante, los profesores, cuando somos jóvenes o niños, es muy importante tener buenos profesores que te pongan semillitas. Me la puso un profesor que de pronto me monté en el escenario con Maribel y la extraña familia. Yo iba un poco a ligar y eso, yo no iba con las chabalas. Y de pronto me encontré con el aplauso final y digo, hostia, esto qué chulo es, ¿no? A mí nadie me había aplaudido nunca, ¿sabes? Y digo, me gusta, de hecho, el aplauso. Va por ti, Picasso, por lo grande que has sido y que sigues siendo en las paredes de los museos del mundo. Y por Málaga, bonita. Eres un artista. Ya está, ya está, ya está, que voy a dejar los demás. Ahí está, ahí está. Bueno, Pablo, ¿qué? No te estás revolviendo en tu tumba, ¿no? A mí lo que me sobra es un poquito del patito. Vamos a firmar como tú firmabas, ¿no? En negro. ¡Oh, a costa! ¿Qué os parece? ¿Te gusta? ¡Hemos triunfado, Pablo, hemos triunfado. Está durito, ¿eh? Está duro. Esto es el paraíso. Los campos gibraltareños tienen el privilegio y la suerte de ser los únicos en toda la península que disfrutan de un mar y un océano. Y yo he venido aquí dispuesta a disfrutar del Mediterráneo y del Atlántico a toda costa. ¡Vámonos! Hola, muy buenas. Muy buenas, madre mía. Qué maravilla pasar la noche aquí, qué experiencia, ¿eh? Es un sitio único. Estamos a cinco minutos de la frontera con Gibraltar. Y bueno, todas las casas tienen esta vista al Peñón, que es impresionante. Hemos visto cosas similares en Italia, en Ámsterdam, en Londres. Y bueno, nos ha encantado. ¿Son las únicas casas flotantes que hay aquí en España? Por ahora sí, son las únicas casas en toda España. ¿Tú dónde vives? ¿También vives aquí? Sí, vivimos aquí, en uno de los barcos. Oye, qué cuqui vivir aquí, ¿no? Qué lindo, ¿no? Todo tan recogidito. Sí, hermoso. Un estilo de vida diferente. Tiene aire acondicionado, tiene cocina con nevera, baño propio, su hamaca en la terraza, sus tumbonas y sillones. ¿Y qué dicen los turistas cuando vienen y se quedan en una vivienda como esta? Los turistas flipan. Flipan, realmente es algo tan distinto que la gente llega un poco asustada, como a ver qué es lo que contraté. Y luego, al ratito ya me dicen, no nos queremos ir, los que vienen con niños, que los niños no se quieren ir, que se quieren mudar al barco. ¡Qué guay! Bueno, Bárbara, pues muchísimas gracias. Me voy a seguir conociendo cositas. Bueno, guapa, un gusto enorme. Y no te olvides de venir esta noche que te tengo preparada una sorpresa única. ¿Qué me dices? Pues aquí estaré. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Y me escapé contigo para adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola, se fue tu amor, como una ola. ¡Bien, arriba! ¡Bajamos! Por favor, qué barbaridad lo que yo acabo de ver aquí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú aquí, por favor? ¿Qué cosa más bonita esto qué es? Esto es un movimiento artístico en la playa. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto, Elizabeth? 37, pero no mucho más, ¿eh, Christy? Porque si no, mi edad, no, ¿eh? Yo te digo una cosa, a mí me da igual la edad que tú tengas. Yo nada más ver esa pierna que tú te has puesto aquí arriba, aquí, ¡ay, qué barbaridad! A ver, yo soy enfermera, soy monitora, soy masajista. ¿Qué pasa? Que empecé muy joven y ¿qué pasa? Que colaro los niños, tú sabes, Cristina, y me dediqué al mundo de la actividad deportiva. ¿Qué trato yo de hacer? Que aunque cumplamos años, nuestra mente esté feliz, como tú me has dicho antes. Si yo siempre le meto uno, dos, tres, eso es muy aburrido. Ya. Yo tengo que vestirla, ponerle las flores. Es verdad. Ponerle los bichinis. Van buenísimas. Las materas. Esa es la vida para mí del mayor. Y ahora estoy pasando momentos muy delicados personales, con una enfermedad. Pues ellos me aportan ese vacío que me da a mí la enfermedad. Es tu gran familia que has creado aquí en Algeciras. No, no, es mi familia. Es tu familia. Es mi familia. Carmen, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí en la escuela de Elizabeth? Vente para acá. Por lo menos diez. Yo estoy operado de cáncer de mama. Sí. El brazo izquierdo no lo podía menear. El oncólogo me aconsejó agua allí. Y hace diez años pues todo con Elizabeth. Yo antes me veía muceas en el espejo. No me digas. Pero hombre, no tenía pelo, no tenía ceja, no tenía pestaña. Pero ahora lo que pasa es que tenía unos kilitos de mama. Eso está, esto es bonito. Pero como es mío todo y a nadie le pidió no han prestado. Estoy de maravilla. ¿Quién es el alumno más longevo? Ese. Ese que te costé. ¿Qué edad tiene usted? 81. ¿81? ¿Y qué te notas tú con el ejercicio? Oh, una maravilla. Tengo ocho operaciones en mi cuerpo. ¿Qué dices? Ocho operaciones y dos de columna. Mira. Y mira cómo estoy gracias al programa y a ella. Esta playa, él, bueno, para mí es como si fuera Cancún o por ahí. Yo no me muevo de aquí. ¿Pero tú eres de aquí? Sí. Por eso tienes tú esta salud. Estos abanicos que son, Elizabeth, por favor. Esto es para trabajar la astrosis de la muñeca. ¡Ay, qué cosa más bonita! Y mira mi flamenco que me ha tocado. ¡Mira, mira! Vamos a bailar sevillanas en la playa de Getares. ¡A toda costa! ¡Vamos allá! ¡A toda costa! ¡Vamos! Y con suspiros al viento, yo veo llorar al peñón, yo veo llorar al peñón. Y se oye en sus lamentos que quiere ser español. ¡A toda costa! Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante ¡Qué maravilla de sitio! Estoy en uno de los lugares con más historia de la provincia de Almería. Me encuentro en Adra. Y por cierto, ¿qué es eso que viene por ahí? ¡Piratas! Creo que he conseguido escapar. ¡Oh, no! ¡Fuerastero! ¡Fuera de mi pueblo! ¡No te muevas, Fulibus! ¡Yo soy Joe el Verdugo! Nosotros y el Capitán hemos venido a estas tierras para saquearla. Capitán, ya que es barrio. ¡Vamos! ¡Ah, gracias! ¡Vamos! ¡No vale, primo! ¡Vamos! ¡Ríndete! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos, grumete! Te perdono la vida si tú y los tuyos os marcháis de nuevo al mar. ¿Entendido? ¡Está bien, grumete! ¿Os ha gustado, verdad? Pues ni yo soy actor, ni ellos son piratas. El año 1600 hubieron varios asaltos piratas por parte de los berberiscos hacia esta zona porque escondía muchos tesoros y minerales preciosos. Dicen que además también Boabdil, el chico, cuando le expulsan de la Alhambra de Granada, dejó parte de su tesoro y también su espada antes de partir. Eso cuenta la leyenda, que dejó varios de sus tesoros y su espada por aquí enterrada. Chicos, ha sido un auténtico placer. ¡Fuerza pirata! Pero tengo que descubrir a Adra. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Hasta luego, grumete! Oye, ¿qué haces aquí? Buenas. Hola. ¿Dónde estoy? Estás en los refugios antiaéros de la Guerra Civil Española, en Adra. Estoy haciendo una visita guiada en los refugios, si te quieres unir con nosotros. ¡Guau! ¡Qué sitio! Debido a los bombardeos que hubo en la Guerra Civil, pues la gente venía aquí a refugiarse. Era una parte del antiguo complejo industrial que había aquí en el siglo XIX y fue la parte primera que se usó para que la gente se refugiara, lo que pasa que enseguida se quedó pequeña. ¿De dónde venís? Pues venimos de Madrid. O sea, impresionante. No me lo imaginaba así para nada. Impresiona. Ahora mismo es donde estoy. Mirad para arriba y sabéis la historia de los plomos que echaban desde arriba para hacer los plomillos de la escopeta y esas cosas y que todavía se conserve. También es impresionante. Mi madre se refugió una vez aquí. Recordaba esto muy mal, porque cuando lo bombardeo, esto crujía, quedaba miedo. Y cuando salió, vio el desastre que había. Y esto, yo ahora mismo me estoy acordando de ella y estoy un poco triste. Pero ya está aquí la historia, que no la repitamos más y ya está. Y eso es lo importante. En Garni, ¿qué es eso que estamos viendo, esa torre? Se llama la torre de los perdigones. Se fabricaban perdigones para las armas. El metal lo tiraban desde arriba. La ventilación que hacían las ventanas hacía que se volviera a la forma esférica y cuando tocaba el agua, se solidificaba. Y así es como se construían los perdigones. ¿Se atreve a subir sus 147 escalones y 44 metros de altura? A toda costa me atrevo. Voy a ir calentando un poquito hasta ahora. Hasta ahora. Venga, que ya estamos casi terminando. ¿Qué dices, Rafa? Si no hemos empezado. Dale para arriba. ¿Que hay que subir todavía todo eso? ¡Uf! ¡Vamos! ¡Venga! 26, 27, 28, 29, 30. ¡Vamos! 145, 146, 147. ¡Conseguido! ¡Reto! ¡No, Tomás! Pero si yo tengo mérito, más mérito tiene mi compañero Tomás, detrás de la cámara y encima sujetando esto. ¿Cómo estás, Tomás? Mucho polvo. Está sudando, vamos. ¿Qué tal te encuentras? ¡Muy bien! ¡Menudas vistas! ¡Oye! ¡Hay que mortalizar este momento, compi! ¡Una, dos y tres! ¡Y se van! ¡Todo londrina! ¡Ah! ¡Todo tosta! Torrox es la ciudad con el mejor clima de toda Europa. ¡Aquí queda verano y diversión para rato! ¡Que vienen dos, que vienen dos! ¡Menuda frenada! ¡No ha sido brutal! ¡Está chulo! ¡Está chulísima! ¿Es la primera vez que te montas? Eh, la tercera. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tiene 12 metros, más o menos tres pisos. El segundo tobogán más grande de España es el más alto de Andalucía, ahora mismo. ¡Mira cómo viene! ¡Mira cómo viene! ¡Eso es tener estilo! ¿Qué pasa? Una cosa. Lo único que pasa es que todavía no nos hemos cogido el tranquillo y no llegamos hasta la punta. ¿Vas a repetir? Pues que no soy un rato, así que sí, 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 por supuesto. ¡Ay, qué guay! Sí, sí. Hasta que llegue aquí, por lo menos del tirón, tengo que repetir. ¡Vamos a estar pendientes, eh! ¡Ánimo! Estamos pendientes, porque este señor se ha propuesto un reto y es bajar hasta el final. A ver cómo viene. Viene con buena trayectoria. ¡Toma! ¡Ata! ¡Ahora sí! Yo a la próxima me pego ahí con la frente. ¿Usted no se anima? Yo no. Vamos a subirnos. Yo no. ¡Ay, se tira conmigo! Dos, dos, dos. ¿Nos animamos? ¡Ay, que se viene usted conmigo! ¿Los animamos? ¡Vamos! Corazón, 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 no deje de latirme, por favor. Corazón, 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 corazón. ¿Y tú no te animas? Pues mira, que estamos juntos. Vente conmigo, vente conmigo. Vente conmigo, si quieres, vamos juntos. ¡Ah, por fin! ¡Nos vamos a tirar juntas! Venga, vamos. Toma, toma. ¿Estás liando, eh, tío? ¿Estás reto esto? Sí, madre mía, son demasiadas jaleras, ¿eh? Veremos a ver si llevo arriba. Corazón, no te raje. Corazón, mira. Venga, tira. Venga. Lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, voy a hacer lo que me dé la gana. Que no hagas lleno a toda la costa, se senta muy alto, no me voy a ir a esta abogada. ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! Esto da mucho yuyo. ¿No te vas a atrever? Venga, venga, pues sí, ya que estoy aquí, tengo que tirarme. ¡Venga, la leche! ¡Uh! Me voy a tirar del tobogán más alto de toda Andalucía, en Torrox y todo aquí. ¡A toda la costa! Después de llevar todo el verano con ellos, aún me sigue sorprendiendo el valor de nuestros reporteros. Rocío ya puede presumir de haberse lanzado por el super tobogán de Torrox. Que, por cierto, allí hace buen tiempo todo el año. Y a 40 kilómetros, la capital, Málaga, donde vamos a enseñar una flor que no es una flor, aunque sea más malagueña que la calle Larios. En verano, en Málaga y más en calle Larios, lo que nos falta es el viznaguero. Manolo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Espérate que tengo que hacer una cosa. Camines naturales. ¡Dios! ¡Qué bien huelen! La única flor del mundo, que es una flor sin ser flor. Se compone de lo que es el tallo y el camín natural que se quita de la mata y luego se va metiendo de uno en uno en esas pollitas y luego forma lo que está hiriendo. No hay nada más malagueño que ponerlo en una chumbera, ¿no? Exacto, es lo típico, la penca de chumbo. Sí, es lo natural y aquí se van clavando y se van poniendo. Oye, te acompaño a ver si vendemos alguna viznaga. Venga, a ver si salimos. ¿A cuánto la vende? A tres euros. Y esto lo suele hacer lo que son los fines de semana y a boda. ¿Se puede saber a qué te dedicas? Sí, soy agente de seguros. Ah, agente de seguros. ¿Y en verano, viznagueros? Exacto, los fines de semana. ¿Y te gusta? Sí, esto es una tradición que me lo ha metido por venas mi padre y es una herencia que me dejó, bueno, bendita herencia, porque esto es magnífico. ¿Tu padre ya era viznagueros? Sí, aprendimos todo el oficio, pues bueno, lo que es mi mujer, mis hijas, mi hermana, mi sobrino, toda mi familia, porque esto tiene que ser un tema familiar, porque esto hay que dedicarle muchas horas. ¡Venga la viznaga, la flor de Málaga! Vamos a vender una viznaga a toda costa. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De Francia. ¿Eh? ¿De Francia? Sí. ¿Sabes lo que es una viznaga? Una flor típica de Málaga, típica de Málaga. Típica de Málaga. Típica de Málaga. De acuerdo. Muy, muy bien. Tres euros por la madame. ¡Se magnífica! ¡Claro! ¡Sí! ¡Manolo! ¡Manolo, los franceses! ¡Enchanté! ¡Enchanté! ¡Maliga! ¡Aquí ya lo! Los trajeros no compran viznagas. ¿Quién compra viznaga? Malagueño. ¿Malagueño? Dime, guapa. ¿Cómo está la viznaga? A tres euros, bonita. Mira, que va a salir hasta la tele. Pero, señora, ¿de dónde es usted? De aquí, me encanta. ¿Puedo verte la carita un momento, ya que estamos? Así está. ¡Ole, hay mi arte! ¿De aquí, de Málaga? De Málaga, Málaga. ¿Y esto? De la Vitoria. Llevo de tiempo, que este verano no me compró ninguno. Pues ya tengáis la primera. Cuando viene mi marido, me la compra mi marido. Pero como hoy no ha venido hoy, pues me la compré. ¡Venga la flor de Málaga, que es verano y ahora es tiempo de viznaga! ¡Ah, sí! Entonces no hace falta con la venda, ¿no? Como sabéis lo que es, ¿no? Sí, es lo mejor de Málaga. ¿Te gusta? ¡Oy, oy, oy! Va a destruir la viznaga. ¡A todo gusto! Igual que van y vienen las mareas, las olas van comiéndose la arena, todos los mares... ¡Gualdad, Rafa! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos encarnando para salir a calar los artes para pescar pulpo. ¿Qué me dices? A mí me encanta el pulpo. ¡Venga, vente! Esto es una nasa. ¿Esto es lo que utilizáis para coger al pulpo? Claro. Son nasa. ¿Y exactamente cómo funciona, Enrique? Ahora le metemos la lacha. La lacha que es este pescado, ¿no? Sí. Esto se mete dentro. Se mete dentro. Se cierra la jaula y el pulpo, cuando se acerca, se mete por aquí y se queda adentro comiendo. Como no puede comérselo, está con la patilla. ¡Pin, pin, pin! Ahí está trapicheando, ¿sabes? No puede comérselo bien. Entonces, luego llegamos nosotros, subimos, abrimos y sacamos el pulpo. Si pesco pulpo con esta, para mi casa que me lo llevo. ¡Preparado! A toda costa. Pero va muy lento, ¿no? Esto. Aquí le doy, ¿no? Para acelerar. Ahí va, ahí va. ¡A toda costa! Vamos escalando. Esto es calar, ¿no? Ahí va. Ahí está. Cuidado la pierna, la pierna. Quítate de ahí. Al agua, que haga suerte. ¿Estás aquí? Sí. ¡Venga! Es difícil pescar pulpo. Sí, sí, es difícil. Es una aventura todos los días. Lo mismo puede haber, lo puede haber. Hay años muy buenos y años muy malos. Lo bueno que tiene esto es que todos los días son diferentes. Lo bueno que tiene esto es que todos los días son diferentes. Todos los días pasa algo nuevo. Por eso no te aburres. Estoy viendo que tiene, además, Enrique, un tatuaje precioso en el brazo, ¿verdad? Eso que tienes ahí, ¿qué es? Esto es una carta de navegación, de aquí, la carta de aquí, de la costa del mar de Rapurán. ¿Uno nace o se hace marinero? Las dos cosas. Hay quien nace y quien se hace, quien le gusta de verdad. ¿A ti te gusta de verdad? Hombre, me encanta, no nos haría. Para sentirse a gustito. Momento de sacar las nasas. Nada, cero, no tiene nada. Nada. ¿Ahí hay algo? Nada, Rafa. Mala suerte. Nada, Rafa. Nada, Rafa. Nada, Rafa. No juegas la lotería este año, Rafa. ¡Mira, ten cuidado! ¡No! ¡Es fuerte! ¡Se hace impulso! ¡Sí, ahora! ¡Sácalo, sácalo! ¡Otro! ¡Mira, Rafa! ¡Sácalo, sácalo! ¿Qué está pasando? ¡Sácalo, Isabel Barreño! ¡Venga, que hay suerte! ¡Vamos a ver suerte hoy! ¡Ahí está! ¡Pulpo conseguido! ¡Otro más! Oye, ¿esto qué precio puede tener ahora? Ahora que ahora lo veremos en la loja, en la subasta, se ve el precio. Buenas. Hola. Esto es lo que hemos traído de la mar. Buenas tardes. Muy bien. Ahí tenéis una báscula que indica el peso de la caja y entonces se le saca un etiquetado para el tema de la trazabilidad. Acabo de ver una cosa que me encanta, esto de aquí. Por favor. ¿Esto qué es? ¿Una langosta? Una langosta, sí. ¿Cuánto puede llegar a pesar una langosta así? Está grandecita, 3, 4 o 5 kilos. ¿Y qué precio tiene o puede tener el kilo? Pues si está fresca y viva, puede pasar de los 40 a 40 y tantos euros el kilo. ¡Impresionante! Langosta de 2,5 kilos. ¿Esta de aquí, de Adra también? Sí, claro. ¿Cómo funciona la subasta? Siempre la subasta es a la baja. Hay un precio alto de salida y ese precio empieza a disminuir y cuando el comprador está interesado en adquirir esa caja, pulsa el botón y se la adjudica. Oye, ¿cómo va esto? Me gustaría probar. A ver, ¿puedo darle yo alguna luego, no? ¿Queremos gallo? No, ¿no? Sí. Qué nervios. Esto es como jugar a la videoconsola, casi. Lenguado, ¿no? Ahora, ahora. Quítale. ¿Ahí? No, ya no. Venga, calamar. Ahora. Ya. Ahí está. Sí. Mira. Lo hemos conseguido, ¿no? 20 euros el kilo. Un universo de colores en tu boca, una canción que me recuerda a tu verdad. Y precisamente de la lonja, el mejor pulpo, José. Sí, yo pienso que sí. El pulpo seco es un preparado que se hace desde toda la vida de nuestros ancestros aquí en la zona nuestra de aquí de Adra y lo procesamos aquí en esta máquina, entonces ya eso es el pulpo seco. El pulpo seco es... En esta máquina lo que vemos es que hay un ventilador. Sí. Las patas del pulpo colgando. ¿Cuánto agua pierde el pulpo aquí? Pierde el 55% de su peso. Siempre ha asistido el pulpo a la gallega y yo tenía ganas de presentar un producto de nuestra tierra, pulpo de Andalucía. Tiene una receta que viene, la hemos recogido de nuestros pasados, nuestros abuelos y hemos sacado nuestro pulpo a Andalucía. Va por vosotros. Esto sin que se enteren los gallegos, mejor que el pulpo a la gallega, ¿eh? No lo sé, pero lleva muchas horas de trabajo a conseguirlo. La verdad es que está buenísimo. Me han dicho que hay una cosa que es la marrana, también de pulpo. Voy a ver si me la preparo en algún sitio. ¡Hasta luego! En el pupitre dibujaban corazones, frases de dolor, sueños de color. ¿Diga? Hola, buenas. Hola, buenas. Dígame. Mire, quería pedir una marrana de pulpo. Vale, muchas gracias. Adiós. Hola, Rafa. Sí, soy yo. Vale, acaba de llamar a ustedes a poner una marrana de pulpo. Sí. Pues aquí la tiene. ¿Qué lleva la marrana de pulpo? La base es pulpo. Se deja cocido, se parte en trojitos pequeños y en una sartén ponemos un poquito de aceite de oliva, un poco de ajo, una guindita y un poquito de laurel. Y cuando está todo así hecho, como el pulpo está cocido ya, le ponemos el pulpo y dejamos que se me acere todo un poquito. Vamos a probar la marrana de pulpo, a ver qué tal está. Tiene un olor y un sabor que es que estábamos que ni el marrano del campo. Es lo que lo sepa, eh. Buenísimo. Ni de bellota. Me encanta. Aquí me quedo comiendo más rana. ¡A toda costa! ¡A toda costa! ¡Que viva Torro que es mi pueblo! ¡Que San Roque es su patrón! ¡Que viva la Torroseña! ¡Que Torroseña soy yo! Pero bueno, y este ambientazo que tienen aquí todas estas mujeres. ¿Qué están haciendo aquí? Lo estamos pasando bomba. ¡Anda que no! Hace mucho tiempo que no salimos así en reunión, es que la verdad, eh. ¿En qué estaban cantando? ¡Ay! Mira, cantamos. Lo que no sale. Yo la he hecho todas por harto porque me dicen que la estropeo. Fíjate en qué marco nos encontramos. Yo estamos todos los días. El mar Mediterráneo. Este sombradito. Las amigas. Esto es una maravilla. Todo, todo, todo. Como para no sonreír. Torro es el mejor clima de Europa. Y estoy alucinando. Yo me he bajado de la furgoneta, Loli, y he dicho, pero por favor, este cielo tan despejado. Este aire tan limpio. Esta playa que quita todo el sentido. He venido, eh, finalmente al sitio con el mejor clima de Europa. Así es. Qué bonita es tu tierra. Digo, y las mujeres tan guapas que hay en Torro. ¡Mira! ¡Mira! No me digas tú a mí. Si esto es una maravilla por todos los que lo miren. Mira, esto es típico de Torro. Se hace en mayo, en el día de la Cruz. Esto se llama arropía. Ah. Se hace con miel de caña. Eso son como caramelos, ¿no? Eso está, ya ves. Eso te lo comes y pasas una noche muy feliz con la garganta muy fina. Y la sandía, y la sandía. La sandía también es hermosa. Y la sandía del campo de Torro. ¡Mira, mira cómo el aplaude aquí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡No tienes arte, Nubio! Lo que crías fue en el campo de Torro. Coge una y verás qué cosa más buena. ¿Se puede? ¡Qué buena la mora! ¡Está muy fuertecita! ¡Ay, qué dulce! ¡Qué buena! Se gusta. Para ahora comer de las sardinas. Está riquísimo. Tenemos que tener otra ilusión para vivir en la vida. Y esta, la Asociación de Mujeres, pues no ha dado esa mijita de ilusión que no hacía falta. De ser nosotres. Mira, no hay ningún hombre siquiera. ¡Muy bien que hacéis! ¡Arriba las mujeres! ¡Y arriba Torro! ¡Mira Torro que mi pueblo! ¡Mira Torro que mi pueblo! ¡Un santo que es un patrón! ¡La vida pirata, la vida un mejor! ¡A toda costa! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Este es el mercado, no? Este es el mercado de la concesión. Yo es que vengo a conocer a un africano que me han dicho que espectacular. ¿Tú lo conoces? ¿No me dios? ¡Pues claro! ¡Yo soy el padre del africano! ¡El padre del africano! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡No soy yo morenito ni nada! ¡Es un bocadillo que nosotros hemos inventado aquí en la línea de la concesión! ¡Ah! ¡O sea que el africano es un bocadillo! ¡Es un bocadillo! ¡Ah! ¡Si me habían dicho que estaba muy bueno! ¡Ha sido creado aquí gracias a unos senegaleses! ¿Sabes? Que se afincaron aquí hace 25 años y llegaban al bar, porque yo tengo un barecito aquí dentro del mercado y venían todos los días a desayunar. Yo le ponía un filetito de pollo a la plancha, una cebollita pochada y una mayonesa y ellos sacaban de su bolsillo unas especies y se las echaban. Probé el bocadillo y digo, ¡esto está riquísimo! ¡Mamadú! ¿Mamadú está aquí? ¿Este es senegalés? Creo que está aquí, creo que estará por aquí seguro, lo más seguro que lo encontremos ahí ahora mismo. Pues vamos a por esas especies. Pues venga, vamos para allá. Mamadú, ¿puede venir un momento? ¡Hola Mamadú! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Currando con un negrito. Currando con un negrito. Que me ha contado aquí Franci que tú eres el precursor de este bocadillo maravilloso africano. Hombre, porque el Franci vende mejor bocadillo de aquí, de la línea. Pero gracias a ti, ¿no? Claro, yo come mucho todo el día allí. Mamadú, ¿tú cuántos años llevas aquí en la línea ya? Yo vine con la partera hace mucho tiempo ya. Yo allí toda la cosa es muy mal, no puedo trabajar allí. ¿Y estás contento? Claro. La gente de la línea para mí, sois mi padre, mi madre aquí mucho, muy guay. Oye, qué bien. La gente de la línea hace es bueno todo. ¡Mira! ¡Le aplauden por ahí! ¡Vamos! Yo quiero ahora preparar con Franci ese bocadillo africano. ¿Tú me das las especias? Sí. Yere, Yere, muchas gracias. ¿Qué lleva eso? Pues mira, lleva pimienta y lleva también una especie especial que ellos hacen allí en Senegal. ¡Ah! Y eso va también incluido aquí adentro. ¿Y tú te la traes y se las vas a Franci esas especies? En este trocito de Cádiz, en la línea de la concesión, has hecho un descubrimiento para toda la humanidad. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Hola buenas. Este es el pan que vamos a comer, ¿no? Es el pan de metro que vamos a hacer en Bocadillo africano. ¡Qué barbaridad! Esto es un metrometro, ¿no? Ay mira, qué gracias. Uno de Canal Sur y otro de a toda costa. Me voy a llevar el de a toda costa, porque a toda costa que me lo como. ¡Dios mío de mi vida! ¡Cómo me lo llevo! Archa militar, vamos, yo me voy detrás, tú yo también, a tu orden. Y aquí es donde vamos a comprar la carne. ¿Para un metro de bocadillo cuánta carne? Pues vamos a echar un kilo. ¿Un kilo? Un kilo de lomo y un kilo de pollo. ¿Ya lo tenemos todo, no? No, vamos por la japonesa. ¿Japonesa? ¿Eso qué es ahora, madre mía? ¿Vamos por ella? El japonés, que es, aleón, este mercado. ¡Hola, esto es la japonesa! Sí, este es el dulce típico de aquí de la línea. Es como una especie de masa de donut, relleno de crema. ¡Riquísima, eh! ¡Riquísima! ¡Me encanta la japonesa! ¡Riquísima! ¡Mi nuevo dulce favorito! Mira, este es mi bar. Yo estoy aquí desde los 6 o 7 años y empezamos mi padre y mis dos hermanos. Pero vamos, que este bocata mide menos de un metro, te lo digo yo ya, ¿eh? Hombre, Antonio, este es un maratoniano muy famoso de aquí de la línea. ¡No me digas que está aquí haciendo tu carrerita! ¡Anda, mira lo que lleva! ¡Toma ya! ¡Pues venga, que te enfrías, tira! ¡Hasta luego! ¿Y entonces qué, preparamos bocata en tu bar? Mira, me gustaría que lo prepararais, pero pasa que lo estoy reformando. Y entonces nos vamos a un sitio muy especial que nos va a encantar a todos. ¡Uy! Un sitio muy especial, ¿por dónde vamos? Pues vamos por aquí. ¡Vamos por allí! Pues vamos, un sitio especial para el bocata. Río abajo, lo veré, lo encontraré, poca jonta. Río abajo, lo veré, lo encontraré, libre ya por fin, no sé por qué. Es una pasada. Es que de verdad, yo no me imaginaba que esto iba a estar aquí. Río abajo, lo veré. ¡Hoy será, 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 será! ...tiempo de Gibraltar. Pues bien, sus atractivos son infinitos. Hermosas playas, parques naturales, su clima, sus yacimientos arqueológicos, sus castillos y fortalezas. No me extraña con la de piratas que había aquí. Me han dicho que Cristina se ha encontrado con uno, eso sí, sin pata de palo ni parche en el ojo. Bueno, Francia, ¿dónde me vas a llevar a preparar este pedazo de bocata? Pues mira, te voy a llevar a un sitio muy especial. ¿Qué pasa aquí? ¿Pero esto qué es? Esto que me trajo el bocadillo para mi tripulación. ¿Pero qué me está diciendo usted quién es? ¿El pirata vea lobo? ¿Nos está usted raptando? No, eso es lo que lo quisiera. Esto no lo es. ¿Entonces esto qué es? Que te llevo mi barco. ¿Pero me va a llevar tu barco? Claro. Más bonito, con una vela, con una bandera pirata muy grande. ¿Y ha surcado mucho en mar ese barco? Por supuesto, es. Mira, uno de ellos fueron a Esfila, Estambul. ¿No me digas? Tres meses y medio. Ha patrocinado. Mi mu me daba dinero para que no volviera. Yo como marino no sé cómo eres, pero como raptador eres nefasto. ¿Qué vas? Si me llevo la africanía a ti, ¿qué más quiero? ¡Onda, no sabe nada y nada más barco! ¡Vamos a quedar con cuida al pirata! Bueno, Cristina, esto está ya. Chimpum, vaya pinta tiene esto y qué bien huele. Vino un hombre a mi bar de Dubai y este hombre probó el bocadillo africano y en agradecimiento le encantó tanto que dio 100 euros de propina. ¿Qué me dices? 10, 100 euros de propina. Y pasó un tiempo y al tiempo me mandó dos billetes para Dubai, para su tierra y estuvo allí conmigo y enseñándome todo Dubai. ¿Qué te invitó para allá? Digo, dormí la primera noche también en el Burkhalifa, el edificio más alto del mundo. Oye, ¿tú qué vas a querer, de lomo o de pollo? Yo me voy a comer lo que tú me des. Estás malladito ya, ¿verdad? Yo no estoy malladito, pero viéndote cortar con las razas que haces es que no se puede aguantar. Estoy cortando regular porque en el barco me mareo. Venga, lobo, ¿cuáles son las lecciones que yo tengo que aprender para ser una auténtica lobo de marco? Para empezar, te tiene que vestir como un pirata y yo te voy a dar todo lo atributo. ¿Un pañuelo pirata? Un pañuelo pirata. ¿A qué más? La segunda, el loro. ¡Ah! Ese loro tiene la ventaja de que habla un montón. Periquín, aquí estoy yo. La pirata con el loro periquín, un loro, qué ilusión. Un tercero, te dará un sable, pero no como el mío, sino mametano. Y ahora mismo salimos a navegar y vemos lo que hay. Muy bien. Vale, yo quiero saber una cosa que no lo sé, creo que es muy importante para navegar. Las partes de un barco, siempre me lío. La proa, la popa, ¿esto cómo es? La banda de la derecha es estribor. Sí. La banda de la izquierda es vavor. Vale. Y la popa es lo que tú tienes atrás. La popa. ¡Ay! Eso no se me olvida a mí. Pues vamos, zarpamos. Vámonos, vámonos. La vida pirata es la vida mejor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ve doblando, vayas. Lo estoy llevando yo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guay! Yo esto no había hecho nunca. ¿Tú sabes cómo me llamo yo en realidad? Sí. ¿Cómo me llamo? Me llamo Cristina. No, me llamo María Cristina. ¿Y qué es lo que quiere María Cristina? María Cristina no me quiere gobernar. ¿Tú cantas canciones piratas en tu barco? Por supuesto. El guía me quiso, me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé y mientras tanto dilazando con este nombre de mujer. ¡Ay, Dios mío! El barco, el musical. Otra versión, te voy a enseñar a hacer dos o tres nudos, María. Ah, venga, sí, a mí esto me gusta. La serpiente entró en el lago, le dio la vuelta al lago y se metió otra vez. ¿Y qué me ha salido? Sí te ha salido. ¿Qué me ha salido? ¿Qué me ha salido? No me ha salido nada. ¿Esto qué es? Es una de guía. ¿Una de guía no? Sí. ¿No me ha salido como el tuyo? Yo te digo una cosa, a mí me hace falta solamente algo para ser una auténtica pirata. ¿Lo qué? ¿El qué? Conquistar un barco y no me voy a quedar con las ganas. Conquisto tu barco. A toda costa ha conquistado el barco de viejo lobo. Sí, te lo permito. Las mujeres de Torro, disfrutamos de la vida a toda costa. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita... ¿Eres italiano? Yo soy italiano, sí. ¿Conocías esta parte? Sinceramente, la primera vez está muy, muy chula. De verdad, muy bonita. ¿De dónde te venís? ¿Y a Torrox? A tutti costi. ¿Piedrología? ¿Feng shui? ¿Playero? ¿Qué es esto? Ah, es para mí. ¿Por placer? ¿Por placer? Pues no sé. Habrá que probarlo, ¿no? Enjoy your relapsing. Have a nice day to you. Have a nice day. Bye. Bye, bye. It's very happy in Torrox. Bye. Bye. Muy buenas. ¿De dónde es usted? De Córdoba. Ay, pues tiene los pies hechos ya estas piedras. ¿Cómo tiene la planta de los pies? Pues las tengo bien. La tiene color ahí, ya no le duelen las piedras. No, no. De hecho, llevo aquí las zapatillas y no me las pongo. Hombre, es que eso curte, ¿verdad? Eso quita la dureza. Sí. Además que sí. Que le vaya bien el pasillo. De acuerdo. Gracias. De nada. Hasta luego. ¿De dónde son estos amigos? Yo de Córdoba, de Doña Mencía. ¿Qué hacen cordobés en Torrox? ¿Qué va a ser? Pues pasárselo bien. Es lo mejor que tenemos en tus pañanteras, Torrox. Si es para tanto. Para tanto no, para más. Lo que no queremos es que se entere la gente. Ah, pues lo estamos sacando la tele. Ah, bueno, pues anda, pues esto es un paraíso. Esto es un paraíso. Sí, por eso hemos venido nosotros. Hombre, claro. A toda costa tenía que venir a visitar Torrox. Por supuestísimo. Bueno, bueno, si tú estás conmigo, levántate. Y sin parar, bailemos. Y la mamá, Málaga. Olé, olé tú. Y la gente que ha nacido bajo tu cielo andaluz. Olé, qué bonito. ¿De dónde son estas mamilas? ¿Cómo se dice? Morchenica. Morchenica. Buenos días, buenos días. No se está a gusto aquí con estos pedazos de hamaca, vamos. Un lujo de tener a los clientes que tengo es un lujo. De todas las nacionalidades y un lujo. ¿Estáis hasta arriba? Sí, como aquí hace, durante los 365 días del año, hace buen tiempo, el turismo sigue, los puentes extranjeros, ingleses, ahora está entrando mucha gente danesa. El verano aquí es que nunca termina. ¡Fuera de vuelta! ¡Fuera de vuelta! ¡Fuera de vuelta! Bueno, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué dices? Bueno, qué alegría, música en Adra, en la playa. En Adra, lo mejorcito del mundo bailando en la playa. ¿Vosotras sois bailarinas, amateurs, profesionales? Bueno, yo soy profesional, ellas son amateurs, son alumnas. ¿A qué edad empezaste tú como profesora de baile? Como profesora de baile, pues tenía yo 45 años. ¿Antes qué hacías, antes de los 45? Pues entre otras cosas, mi casa, mi ama de casa y ayudando a mi marido a los invernaderos. Yo siempre he dicho que si tienes el corazón fuerte, si tienes la mente abierta, que todo es posible y las piernas te aguantan, que yo mientras que me aguanten estaré rompiendo zapatos. La edad nunca es un límite. A mí me ha chivado un pajarito que esta señora aquí ha quedado subcampeona de España de baile con su marido. ¿Bailáis aquí de todo, me han dicho? Sí, bailamos de todo. Bailamos salsa, bachata, esto te ayuda un montón. Enséñame tu paso favorito, venga, que yo lo haga contigo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, siete, ocho. Yo te voy a proponer un reto a toda costa. ¿Qué me dices? Te voy a proponer grabar un videoclip con Adra Baila en la playa de Géminis. ¿Un videoclip? Sí, un videoclip. ¿Aquí? Aquí, en la playa de Géminis y del censo de Adra. Me voy a buscar una pareja y vuelvo. ¡Qué nervios! Videoclip en a toda costa, en Adra, enseguida. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Te gusta Málaga? Sí, es muy agradable aquí. ¿Sí? ¿Para primera vez? ¿Para primera vez que estoy aquí? Buenas tardes a todos, buenas tardes o buenos días. No sé cuándo van a poner el programa. Pero de todas maneras, quiero aprovechar la ocasión para primeramente agradecer a mi grupo, que ha sido muy amable de prestarse, ¿me entiendes? Para que ustedes lo puedan ver en la televisión. Juan, tú eres guía. Yo soy guía desde hace muchos años y me encanta de ser guía y sobre todo de guiar una ciudad como esta, que yo quiero aprovechar la ocasión también, desde este balcón, aprovechar para que todos los andaluces vengan a Málaga, que Málaga es maravillosa. ¿Ellos son turistas alemanes? Sí. Han cogido el barco en Palma de Mallorca, ahora vienen aquí a Málaga, después supongo que irán a Cádiz y después siguen para las Canarias, ¿verdad? ¿Y cuál es tu favorita, Juan? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es la más hermosa ciudad, que Sie bevorzugen? Málaga. ¡Málaga! 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 ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Y no están manipulados! ¡Málaga! 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 Él dice que, lógicamente, estando aquí en Málaga, él tiene que probar lo que ofrece Málaga, en este caso, claro, los espetos y el pescadito frito de Málaga, y tiene mucha razón. ¿Qué es lo que más te gusta de Málaga? Me gefallen los lústicos. Dice que le gustan la gente divertida, como tú, por ejemplo. ¿Tú cuántos idiomas hablas, por cierto? Yo hablo siete. ¿Siete idiomas? Bastante fluidos todos. Francés, alemán, holandés, italiano, español, lógicamente, y árabe también. ¿Y cuántos cruceros te has hecho ya? Pues este año, desde el día 15 de junio, que vino el primero, yo qué sé, cinco o seis, más, ¿no? ¿Y en tu vida total de guía? En mi vida total, yo sí te voy a contar todo lo que yo hice, recorrí, pues, medio mundo. ¡Yets! Ya hemos dejado a tus alemanes en el barco. Mira, ya se están asomando ellos todos a las ventanas, tomando el sol y disfrutando. Y tú sigues, ¿no? Faltan guía, desgraciadamente, de la lengua alemana, entonces tenemos que hacer muchas veces doblete. Ese barco que veo ahí, eso no es un crucero, pero casi, ¿no? Es de un Emir de Cátar. Suelen venir con frecuencia, lo que pasa es que muchos pasan desapercibidos, no quieren que los conozcan nadie. Yo he tenido el gusto de acompañar a muchos de ellos en excursiones a Granada, Sevilla, Córdoba, porque le gustan de visitar el Palacio de la Alhambra, Cala el Hamra y también el Masjid Fimedinat Cortuba. Porque hablas árabe también. ¿Qué significa eso? Pues eso quiere decir que bienvenido todos los árabes también, ¿me entiendes? Muchas gracias, Canal Sur y muchos éxitos. Yo dirá que no he tenido un terminal improvisado total, ¿eh? Desde Málaga nos vamos hasta Adra, en Almería, la ciudad que fue fundada por los fenicios y que además mantiene intactos todos sus encantos. Allí no solo se come y se vive bien, sino que también se aprende. Vamos a verlo. Lugar milenario, Adra puede decir con orgullo que es la ciudad más antigua de la provincia de Almería. Y yo tengo aquí un reto, encontrar pareja para mi videoclip musical. Conseguiré que alguien me acompañe. ¿Te gustaría participar en un videoclip que tengo que hacer aquí, como pareja de baile? Es que voy a mi clase de bodycomba. ¿Eso qué es? Es una coreografía, es con música, pero son los golpes de boxeo. Todos los brazos como boxeo y los saltos como boxeo. Está muy divertido. Oye. Y se hace mucho ejercicio, que a mí me viene bien. ¿Tú de dónde eres? De Madrid. Veraneo hace 20 años en Adra. ¡Guau! Porque estoy enamorada de Adra. ¿Qué trae a una madrileña a veranear desde los últimos 20 años en Adra siempre? Me trajo increíblemente la veneno. ¿Cristina la veneno? Cristina la veneno. Que por cierto nació aquí. Nació aquí. Mi marido y yo veraneábamos en Carboneras y un día le dije a mi marido, ¿por qué no entramos en Adra? Ya que Cristina, cuando la vemos en los domingos en el mercadillo, nos dice que la gente de Adra, que es lo que es, vamos a verlo nosotros mismos. ¿Cómo sería la sorpresa que entramos en Adra y compramos un piso el primer día en la playa? ¿Qué me dices? Sin verlo. Mi marido dijo, señora, quita el cartel que lo compro. Sin verlo. Hace 20 años. ¿Tu marido qué pasó? Mi marido falleció hace 9 años y él me pidió antes de fallecer que le trajera a Adra, que él quería estar en Adra. Y aquí está. ¿A pesar de no ser de aquí? No, él nació en Sanlúcar de Barrameda. ¿Sigues enamorada de Adra? Totalmente. Y de su gente y de las playas. Yo soy feliz aquí. Y soy muy madrileña, hija de gallegos, que no tengo nada que ver con Andalucía. Sin embargo, en Adra soy feliz. Me gusta el trato que tiene la gente conmigo. Soy feliz aquí. Además se me nota. Me emociono a la hora de Adra. Me gusta Adra. Y es que es verdad que me emociono. Yo también soy de Madrid, pero yo lo he dicho muchas veces, a mí Andalucía me enamoró y hay algo que no se puede explicar, lo que se siente cuando vives aquí y sobre todo cuando encuentras el cariño de la gente tan maravillosa y el sol que brilla diferente en otros lugares de España. Sí, sí. Y mira qué agua, mira qué playas tiene Adra. Nos hemos puesto un poco melancólicos, pero ahora hay que sacar toda la adrenalina. Nos vamos a ver cómo. Bodykombat, ¿en qué consiste el Bodykombat? El Bodykombat es una actividad bastante cardio. Vamos agrupando varias modalidades de artes marciales y lo trabajamos por medio de canciones. O sea que sería una clase coreografiada. Te sientes capacitado y tienes fuerza como para intentarlo. Yo creo que esto lo podemos probar. Así que venga, vamos a ir calentando y haciendo un poquito de cuadriste. Atento al combo. Ocho y acro. Cuatro y rápido. Dos. Uno. Dos. Vamos Rafa, que estás colorado igual que el polo que lleva. Pero para, eh Marcelo, de darme caña. Muy bien. Levanta la pierna. Oye, qué estilazo tienes, eh. Gracias. Se intenta. Pero un día malo, estás muy nervioso, o tienes mucha estrés, pasas el día ahí con un poco agobia. Vienes aquí, cuatro puñetazos al aire y te quedas como nervioso. ¿De quién se acuerda uno cuando está haciendo así y dándose puñetazos? Mejor lo digo, no, hombre. Esa ira, venga, sácalo todo. La adrenalina. Ya no puedo más. Si no puedes saltar. Estoy agotado. Voy a aprovechar que no me ve Marcelo y me voy a ir corriendo. Vamos, vamos. Rafa. Eh. Adiós. Ven aquí, hombre. A toda la costa. Junto al faro de Torrox podemos contemplar una imagen muy curiosa. Hay restos romanos y nosotros vamos a averiguar por qué se encuentran aquí a toda costa. Aurora, ¿en qué consistieron estas ruinas romanas? ¿Qué es lo que hacen aquí al lado del faro de Torrox con unas vistas de impresión? Increíble, increíble. Claro, hoy día mataríamos por tener unas vistas como estas y vivir en un sitio como este. Y fijaros los romanos, los listos que fueron en el sitio que se pusieron. Está en un sitio privilegiado para la pesca y entonces aquí aprovechaban todo tipo de recursos. Una industria pesquera maravillosa. ¿Quién descubrió estas ruinas? Fue un farero en 1905, se llamaba Tama García Ruiz. Suponemos que dándose un paseo descubrió pues elementos que le decía indicar que aquí había cosas antiguas. Y un día en uno de esos paseguitos se puso a mirar y dijo, estas piedras no son de hoy, estas piedras no son de hoy, estas piedras son del siglo I. Exactamente, más o menos por ahí, más o menos por ahí. Aparte de tener estos restos arqueológicos pues hacemos actividades para difundir la riqueza arqueológica que tiene Torrox. Entre ellos pues hacemos actividades familiares, una de ellas este año ha tenido mucho éxito que es hacer cosas con barro y simular cómo se hacían las vasijas y los artículos cerámicos en época romana. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos. La verdad es que a los peque le disfrutan mucho. ¿De dónde sois? Somos de la Sierra de Madrid. ¡Hola! ¿Qué hacéis, Puerto Rocks? Vacaciones, que es la única semana que hemos coincidido en todo el verano y nos pareció una oportunidad estupenda poder conocer, pues eso, para hacer productos típicos de antigua Roma y demás, nos encanta. Está pasando solo fenomenal. ¿Qué le está apareciendo, toda la actividad? Muy divertido con todo el mundo. ¿Qué le está apareciendo, toda la actividad? 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 ¿Qué le está apareciendo, todo el año? A mí me gusta. Nosotros vivimos aquí desde hace cuatro años. El mejor clima de Europa. Lo vende con una sonrisa de oreja a oreja. Hay muchos alemanes en Tórox. Es una gran comunidad en España. ¿Qué es lo que más se echa de menos de Alemania? Nada, porque tenemos todo aquí lo que necesitamos. ¿Y no echáis de menos las salchichas alemanas? No, porque tenemos una carnicería de alemanas aquí. ¡Que me cuentas! ¿Que hay una carnicería alemana aquí? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que más se echa de menos de Alemania? Me han dicho mis amigos que aquí se comen las mejores salchichas alemanas de toda esta parte de la costa malagueña. Tenemos muchos alemanes, como españoles también. Les gustan mucho las salchichas alemanas. Si quieres, para comérselo ahora. Vale, si me dejas probarlas. ¡Tómalo! ¡Sí, muy delicioso! ¡Muy bueno! ¡Muchas! Permiso, me retiro para probarla. ¡Sea, sehr gustos! ¡Fantástico! ¡A toda la costa! ¡Desacatado! ¡Es de Rumania! ¡Eso es! ¡Ole! ¡Y capis aquí en la playa de la misericordia! venimos siempre aquí todos los días y aquella mujer que tenemos ahí tenemos a la suegra como se diría en rumano a toda costa petuota cuasta petuota cuasta petuota cuasta cuasta señoras señoras te acabas de pegar un bañito y cómo está el agua estupendísima aquí cubre no no tienes que allí ya que te cubra si no es verdad que no cubre es verdad que no cubre las playeras estamos las primeras en la playa los viernes prohibidos chicos antes estamos nosotras somos las playeras a ti porque tú eres una vez que hemos hecho una excepción al agua estáis en primera fila está comiendo vuestro bocadillo ahora mismo y el cine un yate que ya te digo como el yate del emir ese de dónde sois vosotros yo de córdoba córdoba tenía el salmorejo y la calor y en málaga tenemos el gazpachuelo que se me ha antojado a mí no sé por qué pero bueno ramona ay antonio hijo que alegría me da de verte yo me he enterado que tú estabas buscando un gazpachuelo el mejor de málaga y me lo has traído a la playa a la playa a buscarte yo expresamente para que tú pruebe mi gazpachuelo le presento mi gazpachuelo yo trabajaba en el parado nacional de fibra faro hombre sí 10 años estuvo allí mi marido era lo que más le gustaba el gazpachuelo con una alegría que me lo decía que yo me quedaba tonta llevo dos años sin hacerlo porque a mi marido le gustaba tanto y hace dos años ahora en agosto que falleció que bueno que me daba cosa de mancorro me recordaba que a él le gustaba y entonces no lo había hecho pero hoy al saber que tú estaba buscando un gazpachuelo digo nada de antonio no se puede quedar sin ver mi gazpachuelo de verdad me estás diciendo eso en serio te lo digo de corazón de verdad que me estoy emocionando de verdad y yo me estoy emocionando de verte a ti es verdad que lleva dos años sin hacer gazpachuelo y es verdad que su gazpachuelo es el mejor del mundo hombre mira esto pero bueno si la he echado gamba y todo si esto tiene se me está haciendo la boca agua dios pues conmétela le he echado hasta un limón un poquito de limón y también me gusta con limón parece que me han leído el pensamiento un poquito ramona te voy a decir una cosa mi cariño tú has puesto el gazpachuelo y y yo voy a poner el postre y esto es ya que la mujer del todo casa que quidica más que tal soy antonio de a toda costa si el reportero si tu favorito lo sé no pasa nada oye necesito que me traigas a la playa de la misericordia una loca vale antonio en un minuto la tiene esto sí que velocidad muchas gracias dulce típico de nuestra tierra pero en tamaño gigante ramona gracias le voy a repartir locas por ahí me parece estupendo pero antes voy a volverme loco asomate asomate de donde eres where are you from de rusia a rusia se llama loca se llama loca es un dulce típico de málaga prueba a ver qué te parece y en rusia tenemos la misma dulce es como si se llama napoleón napoleón no sé que eres un napoleón como vaya a tener este dulce en rusia hombre y cuando te lo tomas te vuelves loco buena verdad no vea no vea no te voy a decir nada porque si no no como en brusero a toda costa en el campo de gibraltar no solo tenemos mar también tenemos río y naturaleza virgen os voy ...y voy a proponer un planazo... ...¿qué tal una ruta en kayak por el río Palmones?... ...aquí me han dicho que podemos disfrutar... ...de garzas de Alcornó, que es de cigüeña... ...y que si tenemos suerte quizás también de alguna tortuga. Bueno, recogemos la pala y nos vamos al agua. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que os pillo aquí preparándoos para salir a navegar, ¿no? Sí, estamos en el pueblo de Los Barrios, en el campo de Gibraltar... ...y vamos a hacer la ruta por su río, por el río Palmones. ¿Palmones para arriba, palmones para abajo? Palmones para arriba, hacia el parque natural de los Alcornocales. ¡Vamos, Lid! Venga. Esto lo está chupadísimo. Yo con el kayak soy buenísima. ¡Ay, sí, señor! ¡Vámonos! Venga, izquierda, izquierda. ¡Ay! ¡Izquierda! Oye, Peter, qué bonito esto. ¿Has visto, no? ¡Jope! No, ya te he dicho. El campo de Gibraltar es desconocido y el que llega al campo de Gibraltar, pues acaba enamorándose de todo su entorno y de toda su naturaleza. Ahora vamos a ver un montón de tortugas, vamos a ver pormoranes, vamos a ver cigüeñas, vamos a ver Martín Pescador... ¡Uh! ¡Río abajo lo veré, lo encontraré! ¡Pocahontas! Este programa, ¿qué es? ¿Todo de cante? Bueno, los míos, sí, los míos son monográficos de cosas y este pues me ha salido musical. ¿Qué le hacemos? Me encanta, me encanta. Pues venga, vamos a cantar. Yo remando voy, mi canoa por el río va, por el río voy. Peter, ¿tú de dónde eres? De Madrid. ¿De Madrid, qué haces aquí? Pues mira, buscando otro tipo de oficina. Pues qué cambio, ¿no? Pasar de Madrid, de la capital de una gran ciudad, aquí a los barrios. La verdad es que es una alegría, naturaleza, parque natural, como te he comentado antes. I was born in a place on the earth, in a town with a name I've never heard. Cry that's bigger than mountains, then cry what I like fountains. For the girls with the hair, I'll die. Keep it up so your ground don't slide. Lessons we learned from my mothers. Nothing but the best cause we come first. ¡Hola! ¿Qué os he pillado haciendo aquí? Pues mira, me pillas con plenos preparativos para el Campeonato de Andalucía y el Campeonato de España de los JT-80, que son estos monotipos de barco que veis aquí. ¿J-80 es esto? No lo había escuchado nunca. Es un tipo de competición muy divertida porque son, como veréis, son cinco personas o cuatro, encima de una embarcación no muy grande, con lo cual hay mucho roce y mucho juego. ¿Y qué tiene este puerto que lo hace tan especial y tan atractivo? Lo que sí tiene es una cosa que no hay en más sitios de Andalucía. Estamos dentro de una bahía, entre dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo, entre dos continentes, Europa y África, y tres países. Tenemos a Marruecos, España y ahí enfrente Reino Unido. Bueno, Ana, Bárbara, la propietaria de las casas flotantes, me ha dicho que me tiene algo muy especial preparado para hoy. ¿Te apuntas? ¿Te animas? No me lo pierdo. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego! ¡Mucha suerte en la regata! ¡Míralo! ¡Están zumbados! ¡Hola, Cristina! Que me dijiste que tenías una sorpresa y aquí que he venido. Pues sí, ya la tenemos lista. Aquí tenemos a Julia, que es una soprano que va a cantar para nosotros. ¡Qué maravilla, Julia! Me encanta. También la lírica. ¿Qué tienen estos atardeceres que haga que surja la inspiración? Pues el cantar encima del agua, el peñón de Gibraltar, estos barquitos tan preciosos, es mágico. Mira, 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 los pelos de punta. ¡Hasta luego, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque es que mucha gente no sabe que aquí en Málaga hay nueve formas de poner café, ¿no? Hombre, ya lo creo que hay nueve formas. En realidad son nueve formas de pedir la cantidad de café o la cantidad de leche. Esto te lo arreglo yo. Ah, mira qué bien. Te lo aprendes, mañana te preguntamos y como no apruebes, pues no entras más aquí. Esto se creó en el café central y fue precisamente tu padre, ¿no? Sí, fue el que lo creó. Era por economizar café. Tened en cuenta que en aquellos tiempos el café era caro y muy escaso. Sobre todo estamos hablando de la posguerra. Entonces el cliente siempre buscaba el truco, la manera de tomar más café con menos precio. ¿Todo esto al final se ha extrapolado a toda la provincia de Málaga? A todo Málaga, gran parte de Andalucía. Ha dado la vuelta al mundo como siete, ocho veces porque las compañías aéreas lo han publicado en sus revistas. Había un artista que a mí me llamaba mucho la atención, muy antiguo, que era un tenor, Alfredo Kraut, que no fallaba. Era venir a cantar, bien a Cervantes o bien a otro sitio, y venir aquí a tomarse su café con churros. ¿Qué tipo de café pedías, Alfredo Kraut? Debo recordar que era un mita. Tú te metes en la barra y yo nada más que te voy a pedir tres cafés, a ver si eres capaz tú de ponerlo. Un corto sencillo. ¿Sencillo? ¿Corto sencillo? ¿Qué era un corto? ¿Dónde está la chuleta? ¿Cuánto café tengo que echar allí? Eso es una locura. Yo no he sido camarero en mi vida. Dos cortos, dos cortos. Pero la máquina no tiene para ponernos ocho tipos de café. ¿Y la leche? ¿Esto necesita más café? ¿Le voy a dar otra vez? No, hombre, no. Esto ya no es ni un corto ni un mita, ¿no, jefe? Es bebible, pero no es un café ya, pues. Señora, ¿qué café quiere usted? Yo quiero un mita, escafeinado de máquina. Eso se lo hago yo enseguida. Pues aquí estamos dispuestas cuando nos lo presentes. Ah, no, para otro lado. Te vamos a dar café, café, café. Te vamos a dar café, 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 café. Te vamos a dar café. Se te ha pedido descafeinado. Es el otro molino. Dios mío, me va a dar un tabardillo. ¿Dónde he puesto yo esto? Dani, por lo que más quiera, atiende la mesa. No, 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 escúchame, que este café le va a encantar. Que me hunde el negocio. Que le va a encantar el café a la señora, ya te lo digo yo. Descafeinado, ya lo tengo. Se me va a ir la clientela. En carne, ¿de dónde eres? Yo soy de La Mancha, pero llevo aquí en Málaga desde el año 80. Yo creo que para tomarte el café ya te puedes quitar la mascarilla, que te veamos esa cara linda. No me eches espuma, espuma no. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Ah, vale. Con espuma no me gusta. Vale, vale, sí, espuma. Esto es más difícil de lo que parece. Atención, momento impláctico. Está exquisito. Gracias, gracias, vuelvo, vuelvo. Vuelvo, compañero, soy de los vuestros. Me contratan. ¿Tú eres diestro o eres zurdo? Diestro. Diestro. Entonces tienes que coger la bandeja con la izquierda. Ah, vale, vale. Porque después tienes que soltar el café con la derecha. Antonio, ¿tú eres un habitual de esta zona o qué? Al vivir en pleno centro, pues este sitio es donde estamos siempre sobre el pasaje chinito, la plaza de la Constitución. Y para los artistas es un ícono el café central. ¿Y la rumbita del café central, ¿podríamos hacerla? Hombre, claro, siempre se puede hacer. Si quieres tomar café en esta bendita tierra, Málaga, la bella es. Este ritmo cafetero me lo acabo de inventar. Para toda la gente buena que le guste este compa camarero. Dicen que los atardeceres de Adra son de otro mundo, así que yo voy a disfrutar de él. Y de paso, ¿por qué no tomar algo esta noche? Ey, ¿qué pasa Rafa, tío? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué estáis haciendo por aquí? Pues mira, estaba preparando un daiquiri de sandía. Sandía sin pepita. Qué bueno que está. Está súper dulce, está muy conseguida. Aquí los agricultores de Almería son unos talentos trabajadores y hacen que salga un producto de calidad máxima. Vamos a empezar con la elaboración escarchando un poquito el vaso para darle un toque decorativo. Le vamos a exprimir media lima para que tenga su toque ácido. Le vamos a añadir un poquito de azúcar moreno. Daiquiri sin alcohol. Por supuesto. ¿Y ahora qué le echas de bebida? Porque solamente hay sandía y azúcar. Y ahora está la magia del hielo. ¿Ah, solo con hielo? Sí. Se me está ocurriendo una cosa. Mientras que se prepara el daiquiri, ¿qué te parece si hacemos un desfile con la sandía fashion? Y el más fashion de todos se lleva el daiquiri. Lo veo. Busco candidatos y candidatas. ¿Os animáis a participar en este concurso para ganar un daiquiri? ¿Tenéis algo mejor que hacer? No. Venga, os pongo palente. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú eres fashion? Muy fashion. Venga, que todos llevamos un modelo dentro. Que comience el desfile. Chicas, chicos, creo que hay un claro ganador de nuestro desfile. El chico del tuk-tuk. ¡Bien! Me encanta este desfile, pero no he conseguido pareja para mi videoclip de mañana. No te preocupes, que tengo algo para ti. Ayer no vas a llevar lo que hay en esta caja. ¿Qué dices? ¿Sí? A ver. No. ¿Esto lo tengo que llevar yo mañana? Va a triunfar. Preparados, listos, ya. ¡Dios, qué emocionante! Hoy será, 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 será. Volvemos en dos minutos. Y yo me pregunto, ¿qué habrá en la caja que ha recibido Rafa? Yo no lo sé, pero por si acaso queremos dar la gracia a todas aquellas personas que hemos conocido este verano en cada rincón de Andalucía. Vosotros nos habéis sorprendido con vuestra alegría. Y ahora vamos a ver a Rafa y su caja. Pues este es el outfit que ocultaba la caja, así que ya estoy listo para mi reto. Me están esperando nervios. Estoy nerviosísimo porque no he bailado hip hop en mi vida. Bueno, da igual, yo te enseño, para eso estamos. Además, está en uno de los sitios más bonitos de Adra y vamos a hacer el último videoclip del verano. Estos alumnos llevan meses ensayando y yo tengo cuántos minutos para aprenderme la coreografía. Uno si acaso. Vamos a poner las pilas. Venga, va, Rafa. A ver, ¿cómo sería la coreografía? Empezamos con el izquierdo, ¿vale? Cinco, cambio seis, siete, patada. ¡Qué vergüenza! ¡Supremán, de atrás! Y dos al pico. Dios. Cojo, ta, ta. Oye, oye, ¿cómo lo habéis visto? Yo lo he visto, tío. Lleva un ruillazo de una vea. Lo creemos que lo va a hacer, lo hemos visto ahí. ¡Eso ha conseguido! ¡Vamos a aprender del mundo romano en Torro! ¡A toda costa! Uy, ¿qué es eso? Ay, parece como una llamada de vikingos, ¿no? ¿Pero qué está usted tocando? Pues una caracola. Hoy tenemos muchos móviles, pero antiguamente para llamar a los trabajadores del campo cuando las migas estaban hechas, pues había que tocar la caracola, para que los trabajadores vieran al cortijo a comerse las migas. Ah, era la llamada del almuerzo, claro. Exactamente. Cada dueño del cortijo tenía su toque, para que los peones, los trabajadores que estaban en la viña, supieran quién era el patrón que lo llamaba. ¡Qué bonita es! ¡Cuántos años tiene esta caracola! ¡Uy! Esta tiene siglos, porque es del tatarabuelo de mi bisabuelo. Te traigo una caracola y tú también la tocas. ¿Cómo la cojo? Y ahora el picotillo te lo pones tú en los labios. ¿Tiene un picotillo? Me lo tengo que poner en los labios. ¿Y cómo se decía? ¡Pupupu! Venga, vamos al toque de la caracola. Venga, al toque de la caracola. ¡Pupupu! Venga, venga. ¡Pupupu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Ajelito! ¡Pero así! ¡Pupupupu! ¡Ves! Seria. Venga. Con actitud. Venga, con arte. ¡Venga! 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 ¡Vaya pedazo de fogata! ¡Vaya perón de migas! ¡Sí! ¡Aquí estamos preparando unas migas! Esto es el plato estrella nuestro de aquí de Torró. Y por excelencia es nuestra identificación gastronómica de lo que es la historia de nuestro pueblo. Y esto y ahora a mover y a deslíarla un poquito. Y ya verás tú lo ricas que están nuestras migas. La verdad es que la leña le da un punto extraordinario. Ya me estoy imaginando por qué ese ahumadito va quedando. Esto va quedando. ¡Migas listas! ¡Migas de Torróx recién hechas por aquí! ¡Ah! ¡Que aproveches! Hay que venir a Torróx a probar las migas de Don Antonio y de la familia. ¡A toda la cosa! ¡Mmm! ¡Antonio! ¡Migas! ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué te pillo yo haciendo aquí? Aquí colgándolo para que se ponga un poquito más sequito. ¿Pero esto qué es? Son voladores. Esto es un pez que en verdad vuela. ¿Cómo? Que en verdad vuela. Esto tiene alas. Esto viene por encima del agua y cuando se asusta con un motor o un barco o algo, sale y vuela. ¿De verdad? Por eso se llaman voladores. Una vez que se trae, se pesca, se le quita la cabeza, se escama, se le corta la barriga, después se le limpia la espina muy bien limpita para que no le quede sangre. Ya después, pues, 4 o 5 horas del sábado, 6, se cuelga y 3 o 4 días para secado. ¿Y lo cuelgas aquí? ¿Lo tienes aquí que lo estás secando o esto para qué lo tienes aquí? No. Esto lo colgamos aquí para que lo vea el cliente y para que... Pero colgarlo, lo colgamos en la casa de la azotea. Luis, ¿cuántos voladores vendes tú en verano? En verano, 11, 12 mil. ¿Tanto? Sí. ¿Cuando vienen los turistas, los extranjeros y ven esto? Todos, todos. Aquí extranjeros de Barcelona, de Madrid, todos nos compran. Empecé con mi cía de chiquitita y ahora tengo ya mis nietas, mi sobrina. ¿Que también lo hacen? Todas, todas. ¿Estás tú niña? Estás mía. Bueno, qué maestro tienes aquí, ¿no? Esto lo estoy viendo yo desde que soy chiquitita. Intentando que la tradición no se pierda. Claro. Para que la juventud sepa lo bonito que es seguir con lo tuyo, de tu pueblo, de tu cultura, tus raíces. Claro. Esto no se puede tener. Ay, mira. ¿Lo conoces? Pues, es uno de los clientes que se suele parar. Buenas. Hola, ¿qué tal? Diga a usted. ¿Qué niña es por un volado? Ahora mismo. Como le gusta a la niña, ¿no? Uh, cequito, cequito. ¿Que es para tu hija? Para mi hija. ¿Y eso se lo come ella de una manera especial o así, apellizquito? No, apellizco. No, apellizco. Lo va cortando trozo por trozo. Si de papá, un trocito nada más. Hice como un trozo. Pero al rato, otro, 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 hasta que termina con eso. ¿Por que lo disfrutes? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, escuchadme. ¿Os puedo ayudar en algo? Ya están todos secos y salados. Pues mira, la verdad es que ya estamos terminando la venta, terminando la temporada. Anda, pues entonces ¿qué es lo que puedo hacer mejor, eh? ¡Pues comer! ¡Eso vamos, mi hija! ¿Qué es lo que yo quería? Pues claro que sí. ¿Y esto que se come, así ya está? Esto le quitas el pellejo. Y a comer. Cuidadito con la espina. ¡Qué bueno! ¡Está bueno! ¡Qué rico! ¡Me gusta mucho! ¿Ustedes quieren comprar? ¡Vengan, vengan! ¡Están buenísimos! ¿Nunca lo habéis probado? Los famosos voladores. ¿De dónde sois vosotras? De Córdoba. ¿De Córdoba? ¿Y venís aquí a la línea a veranear? No, a trabajar. ¡Ah, a trabajar! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! Estas dos cosas. El que venga a la línea y no compre un volador no sabe lo que es. Pues chicas, que disfrutéis del volador. ¡Muchas gracias! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Venga! En el centro de Málaga hay un lugar conocido por su arte de calidad. ¡Vaya! ¡Allí verás murales, sí igual, que llenando de alegría esta ciudad! Te invito a que los veas con tus propios ojos. Pues así que te espero en el barrio del Soho. ¡Uy, yeah! ¡Ey, pijo! Que estás ahí. Perdona, perdona. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro de verte. ¿Qué te parece mi look? Yo creo que estás perfecto para la zona donde estamos. Vosotros estáis aquí también para la ruta de arte urbano, ¿no? Sí. Por supuesto. Porque esto es lo que estamos haciendo ahora mismo, enseñando arte urbano de Málaga. Arte urbano y graffiti. Aquí si vemos estas clásicas letras, nos parece más graffiti, ¿verdad? Y sin embargo, esto aquí empieza como un icono, como un símbolo. Que esto sería más arte urbano, ¿vale? Esto sería arte iconográfico. Pero escúchame, ¿esto no es un pintarrajón? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? ¿Tú eres grafitero? No. Pues si no eres grafitero, no sabes lo que significa esto. Esto desde hoy lo vas a conocer. Porque esto es un artista de Madrid que se llama Suso 33. Hay una cosa que te voy a decir. Sí. ¿Hay graffitis feos? Hay graffitis que visualmente a ti te pueden parecer menos elegantes. Porque el graffiti no está pensado ni para ti, ni para mí. Yo tampoco pinto. Está pensado para ellos. Y es una competición entre los diferentes escritores. Chicos, estáis alucinando con esto, ¿no? Vamos, muchísimo. Porque yo desconocía este arte. La verdad que es maravilloso. ¿A qué os dedicáis vosotros? Un poco artista, ¿no? Sí. Yo arte dramático hice desde antes ya estaba haciendo piezas con actrices. Bueno, yo ahora ya he pasado a tensionista, pero he sido cantante y sigo siendo cantante. Funiculi, funicula, funiculi. Te estoy picando, te estoy picando. No hemos movido, estamos en el barrio de Lagunilla. Y estamos aquí viendo cómo se realiza un mural en este caso. Hola, chicas. Hola, hola. ¿Te estáis haciendo florecitas o algo? Sí. ¿Y esto qué? ¿Es divertido o qué? Sí. ¡Olé! Mira, 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 mira. Aloha. Bueno, bueno. Se ha quedado fenomenal. Me dedico más ahora al tema artístico con el spray. Y bueno, haciendo murales, hago talleres con los chiquillos. ¿Qué para ti significa pintar, poder pintar, decorar las calles de Máraga, por ejemplo? Poder encontrar un lienzo donde poder expresar una idea y que la gente tenga a pie de calle algo con lo que pueda, no sé, enfocarse o a lo mejor encontrar algo con lo que se sienta identificado. Aparte que este mural os lo quiero dedicar a vosotros. ¿Este está dedicado a nosotros? Está totalmente dedicado a vosotros, vaya. Además que está a toda costa. Aloha. Del arte moderno a las tradiciones de toda la vida. Qué gusto comprobar que hay costumbres que se mantienen contra viento y marea. Como los fandangos de Ouïd, un baile originario del siglo XIX que guardan como un tesoro. Y si hay que bailar, se baila. ¿O no, Rocío? El buen clima de Torrox hace que tanto visitantes como habitantes sigan queriendo hacer vida fuera de sus casas. Y es que aquí, tradiciones tan nuestras como tomar el fresco con los amigos, siguen estando muy presentes. Pero bueno, y están echando unas manitas al chinchón. Al chinchón, sí. Poco a gusto que se está aquí y se reúnen todas las tardes. Todas, todas. Todas. ¿Cuánto se puede levantar usted en una tarde si tiene unas buenas manos? 7 u 8 euros, no es que sea mucho y más, hay veces que más. ¡Ay, qué divertido! ¿Cuántos años tiene? 89. ¡Me lo puedo creer, nieve! ¡Ay, ese beso que me la cobro entera! Yo me trae aquí muy buena agua, hija. Así se conserva usted de bien. Yo me he criado en Torrox Pueblo. Y ahora estoy en Torrox Costa. Costa. Yo sí soy de aquí. Yo me he criado aquí, vivo aquí, me casé aquí, vi mis niños, mis cosas y todo aquí. Yo de aquí no salío. Tenemos la montaña ahí y tenemos la playa. Sí, que lo tenéis todos. Y tenemos la playa. Y entonces ese salitre de la playa nos hace que seamos más graciosas. ¿Me entiendes? ¿Tú has buscado la manera, aunque sea un minuto, de bañarte en estas playas hoy? Sí, sí, sí. Pues ya con eso te lo estás diciendo todo. He pasado además un montón por la orilla. Ese salitre que tú tienes es la gracia que tú te vas a llevar del morche. Yo ya me he reconvertido en graciosa. ¿Del morche te vas a llevar tú esa gracia? Oye, perdona, eso ya tienes que... Perdona que te lo diga, eso ya tú me tienes que quitar. El cuarteado, Pepe, Pepe, Pepe. Pepe, que me estás matando. Pepe, que me estás matando. Y esto no es nada para lo que vamos a liar ahora ahí. ¿Ah, que vamos a liar? ¿Ah, que me tiene preparado algo? Vamos a liar poco. No me digas. Nosotros nos transformamos en dos minutos. ¿En qué? Ahora en bailaora. Y ahora vamos a montar aquí un tiglao. Ah, pues a mí me han dicho que aquí hay unos bailes preciosos. Claro. Rocío, te va a gustar mucho porque tú eres una persona que te gusta todo, todo, todo lo autóctono de los pueblos. A mí me gusta lo bueno, Manitrini. Me gusta, pues ya está. Muchacha, 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 que su interés son. Muchacha, 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 muchacha. ¿Dónde son originarios los fandangos de Uy? Estos son de unos pagos que le dicen los pagos de Río Uy, que es lo alto del campo. Y entonces cada uno cogía lo que tenía en la casa para la cuchara, la almiré, la guitarra. Y siempre uno cantaba, otro bailaba. Y entonces hacía una fiesta y lo pasaban maravillosamente. ¿Cuántos años llevó usted bailando los fandangos de Uy? Bueno, yo de chica bailaba con mi padre. ¿Y no le cuesta a usted trabajo? No. Yo la veo muy resuelta. Pues sí. Tu madre envidiable, ¿eh? Vaya vitalidad. Mejor salud que te lo roja. Anda que no. No le huele nada, ni la cabeza. Y no me tomo ni una pastilla. ¿Qué es lo que tenemos? En noche mucho salero, el agua salada y muchos pescaditos fresquitos buenos. Y los fandangos de Uy, que también conservan y también mantienen. Bueno, chicos, ¿estáis preparados? Sí. ¿No habéis tomado ninguna sustancia dopante, champán, gambas, jamón? No, no. Os estaréis preguntando qué hace Antonio Montero con cuatro parejas vestidos de novio en mitad de la playa. Pues estamos entrenando para un evento que se llama Corre por tu boda. ¿Y qué es eso? Sandra, ¿qué es eso de Corre por tu boda? Corre por tu boda es una carrera en la que os podéis ganar una boda. La regla es que tienen que ir maquilladas, con sus pendientes, con los trajes de chaqué y todo. Sí, además es que los trajes son de uno de nuestros patrocinadores que regalan los trajes a la pareja ganadora. Bueno, pues estamos ahora mismo, junto al balneario de los baños del Carmen, preparados para iniciar una de las carreras más exitosas de a toda costa, chicos. Yo voy ahí, vaya, arrastrándome. Pero no la arrastreáis. No, no, no. Se tendrá que adaptar. Eso sí, lo que sí veo que os dejan ir con zapatos deportivos, ¿no? Maquillado, deportivo. Maquillado, pendiente, peinado, todo. Así se corre a gusto, ¿verdad? Sí. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Dios, qué emocionante! ¡Tenemos ganadores! ¡Ay, cómo os llamáis vosotros, chicos! Yo, Ale. Pili. Ale y Pili. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Nueve añitos. ¡Nueve añitos! Me habías fatigado, estoy ahogado. Sí, sí. Este hombre es que es un atleta, ¿qué te dedicas tú? Yo soy preparado físico. ¿Preparado físico y tú, cariño? Te llamo menos lo mismo. Yo trabajo a través de las redes sociales. Te vivan los novios. Ahora ha llegado el momento de entregar un premio a los ganadores. Dos camisetas del programa a toda costa, chicos. Creo que es el momento de que pongamos un poquito de música, porque ya se puede bailar, manteniendo las distancias. Así que, ¡bailemos! ¡Ah, ah, 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 ah! Estamos terminando a toda costa ya. Lo hemos pasado bien, lo pasamos genial. Pero la semana que viene el mar. ¡Ja, ja! ¡Bravo! ¡Corre por tu vida! ¡A tu salud! ¡Bogli! ¡Dímelo a mí! ¡¿Quién quiere decir?! ¡Ja, ja, ja! Yo me pondré aquí. ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo me pondré aquí! Torrox es la ciudad con el mejor clamar. Ha entrado Cristina Fawaz y con todos ustedes sale Rocío Jurado. Como una ola, mi amor, llego a tu vida. Como una ola de fuego y de caricia. Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿quién eres? Yo soy Encarni. Encarni. ¿Quién se esperaba esta onda? Pues voy a dar un truquito. Si te pones dos cocos y después te lo quitas, se queda así. Para una boda. Como una boda. Yo llevo aquí mismo. Te he conseguido tu gazpachuelo. ¿Vale? Además me han dicho que es el mejor gazpachuelo de toda Málaga. Este plano no lo hemos grabado bien. Sale un poquito mal. Tengo que repetir. Que trabajo me ha sufrido. Pero escúchame, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Adiós al carbonero. Adiós Paula Echeverría. ¡Paula Echeverría! ¿De dónde ha salido ella? ¿Quién es? ¿Me lo explicáis? ¿Quién es? ¡Qué maravilla de sitio! Estoy en un lugar... En el centro de Málaga hay un lugar conocido por... ¡Hasta luego, señora! Por favor, no te vayas. ¡Será, será, será, será!